Diego Genú, ¿qué está pasando con Venezuela? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio Progresista? Bueno, hoy el Partido Socialista sacó un documento de respaldo al gobierno de Maduro, de respaldo a las reglas de la Constitución, de respaldo al mandato de Maduro sobre todo, pero hay otros sectores dentro de lo que es el Frente Amplio Progresista, como Ernesto Sanz, por ejemplo, que hacen hincapié más bien en la libertad de Leopoldo López. ¿Cuál es la posición del espacio? Bueno, el espacio del Frente Progresista es la primera. Mira, nosotros creemos que lo mismo que planteamos a nivel nacional, lo planteamos también de otros países. Tienen la democracia en sus manos y tienen que defenderla. Y nosotros tenemos que apoyarlos para que se defiendan. Ahora, ¿usted apoya entonces al gobierno de Maduro? Uno lo que ve en Venezuela es manifestaciones, marchas, puede haber sectores que quieran destituir a Maduro, pero también lo que ve son fuerzas parapoliciales que se cargaron a un chavista y, no sé si cinco ya muertos dirigentes de la oposición, pero más allá de la bandería política, a seis personas que estaban manifestando en la calle. Y hay bandas armadas que se sospecha que tienen que ver con servicios de inteligencia, policial y demás, y la responsabilidad de cuidar a los que andan deambulando por la calle. Me imagino que allá debe ser también un derecho constitucional manifestar, como es acá. Me imagino. Si hay asesinato de bandas armadas, la responsabilidad siempre es del Estado de proteger a la gente, ¿o no? Así es. Entonces, ¿no me queda clara la posición del Frente? Bueno, la posición del Frente es defender el proceso democrático de Venezuela. Y creo que es la base fundamental, porque nos puede pasar a nosotros, y nosotros vamos a querer defender nosotros y definir nosotros. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que nos pase, no podemos creer que es una vía adecuada que a otro le pase. Tenemos que trabajar por ese camino. Y Venezuela es un país importante, un país que está dentro del Mercosur. ¿Usted no reclama del tema de la liberación de este señor, de Leopoldo? Yo creo que no es barbaridad, porque está ante la ley. Creo que realmente lo que habría que hacer es liberarlo, ¿no? Y llamarlo a Luna a declarar si usted quiere, pero no aprovechar una manifestación para encarcelarlo. Creo que esto es un horror. En su momento había mucha polémica con una declaración que usted hizo en la campaña anterior presidencial de Venezuela cuando dijo que apoyaría a Capriles en vez de... Bueno, fue en otro momento y fue en una circunstancia muy particular. Nosotros defendemos realmente la democracia. Y yo lo conozco, tuve la suerte de conocerlo a Chávez. Estaba dialogando con él cuando asumió Lula en el primer gobierno. Y la verdad que no quisieron gobiernos sin la Argentina. No porque hay un estilo que no condice con la tradición argentina. Yo creo que esto hay que diferenciarlo. Esto no quiere decir que uno no tenga que respetar los gobiernos elegidos constitucionalmente en cada uno de sus países. Pero evidente que hay cosas que uno tiene una percepción diferente sobre cómo manejarse entre la cosa pública. Y bueno, creo que esa es la diferencia.